Con una estructura similar serían las líneas de crecimiento como los anillos de un árbol. Estas tal vez sean las huellas del crecimiento de su hija. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, que el centro aquí es como cuando hay un feto. Y a medida de que va al exterior tiene un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años, diez años, once años, doce años, trece años, catorce años, quince años, dieciséis años, diecisiete años. Dieciocho años, diecinueve años. Y finalmente aquí, tiene veinte años. Esta capa exterior es la forma actual que tiene el cuerpo de su hija. Entonces, doctor, ¿está diciendo que una versión más joven de Raimi sigue presente dentro de su cuerpo? Sí, eso es lo que significa en un sentido físico. Señora, deberíamos hacer algunas pruebas más en el cuerpo de su hija. Es importante para continuar su tratamiento. No, olvídelo. Llevaré a Raimi a casa ahora. Narumi, cuando Raimi mejore, haré que la den de alta, así que será mejor que ayudes con todo. Mamá, esto es una maldición. ¿Qué? ¿No te acuerdas de esas ruinas? La tumba que Ajime Shemun, que papá excavó hace veintiún años. Todavía lo recuerdo. Y la foto del estrato donde encontraron ese cráneo se parecía a la imagen de la resonancia magnética de Raimi. Debe haber sido una tumba maldita y papá rompió el sello de la misma al descubrirla. De hecho, papá se volvió cada vez más extraño desde aquella excavación. Raimi murió nueve años después de desenterrar esas ruinas. Pero eso no fue todo lo que pasó. La maldición cayó sobre Raimi, que nació un año después de la excavación. Y la maldición también cayó sobre mí. Si no me crees, mira, yo también estoy hecha de múltiples capas. ¿Hola, Raimi?